Allá en los campos se dan las flores y en los jardines las rosas blancas Como hay gente de alma buena, como las rosas que tienen vida blanca Yo tengo un amor, un viejo toro y un caído ladrón Porque hace feliz cuando la arrullo en sus brazos Y si Dios se la llevara, yo me moriría de pena Porque ella, yo la quiero y es para mí Como una rosa blanca Allá en los campos se dan las flores Y en los jardines las rosas blancas Como hay gente de alma buena, como las rosas que tienen vida blanca Yo tengo un amor, un viejo toro y un caído ladrón Porque me hacen feliz O anular yo en mis brazos Y si Dios se la llevara, yo me moriría de pena Porque ella, yo la quiero y es para mí Como una rosa blanca Producciones ¡Listo! ¡Venga! 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 Gracias por ver el video.